Hola mis niños, ¿cómo están? Yo soy Andrea Zúñiga y estoy súper feliz de tenerlos un día más aquí en su canal. Mis niños, el día de hoy tengo unas personitas súper sexy, súper inteligentes que, oh, por eso yo nada más veo su sonrisa de lado a lado. Ellos son... Y yo soy Denise y juntas somos... Las hermanas Zúñiga. Y por este lado... Oigan, ¿y Johanna? Pues se supone que debería estar ahí. ¡Yohanna! De seguro se va a platicar con la comadre. O al tianguis. ¡Ay, esta comadre! Hay que parecerlo, ¿no? Sí. ¡Una, dos, tres! ¡Qué pedo! ¿Qué pasó? ¿Dónde andabas? Andaba en el... sobre ruedas, perdón. Ya saben que yo soy muy de la chismería y todo. ¿Y habías penséles o no? No, no había nada de ofertas. ¿No? Ni jitomate, cebollita. No, no. Como que el rabo no siempre estaba barato. ¿Y la camisa? Ay, pues es que... No alcanzaste. Ni chance de cambiarme, please. Bueno, ya se van a imaginar más o menos de qué va a tratar este video. ¿O no? Pues mira, veo harina... Con lo que está aquí. Leche... Y supongo que, ¿sabes? Pero... ¡Van a hacer unos pasteles humanos! ¡Ay! ¡Qué mierda! Espérate. Espérate. Porque no van a hacer el pastel. Vamos a cocinar a Johanna. No. Ustedes van a hacer los pasteles. Ah, nosotras. Les voy a hacer una serie de preguntas que tengo por aquí para ver quién es quien me conoce más. Si mis hermanas o mi mejor amigo. Obviamente ganando yo siempre. Ay, siempre. Pues ahora llevas ventaja porque platico un chico por ti. Si yo hago la pregunta, les voy a decir, a ver, tú contesta, tú contesta y quien conteste incorrectamente van a elegir algún ingrediente y ¡pum! Escorrido. Perfecto. ¿Estás lista para ganar, hermana? Ay, pues solamente van a ser el peor pastel de la historia en este momento, Andrea, eh. Pero sí, ya. Súper lista. Va. Espérate. Pero bueno, ya dejemos tanto la durilla y todo esto. Relájense un poquito porque las preguntas inician ahora. Me han dado caso de que levanten la mano al mismo tiempo o se juegan un piedra, papel o tijera. Ok. Para ver quién va a ser primero. Vamos con la primera pregunta súper extrema. ¿Cuál es mi estación favorita? ¿De qué? ¿De radio o de...? Yo la levanté primero. A, B, piedra, papel o tijera. ¿Piedra, papel o tijera? Tú, tú, dale. Tú, dale. Porque yo siento que tú estás más segura que yo en esa respuesta. A ver, a ver. A Andrea no le gusta el calor. Al gran avión. ¿Y así que es invierno? Bueno, a Andrea no le gusta invierno. ¿Primavera? ¿Primavera? ¿Estás seguro? Sí, es primavera. Y a ver, ¿ustedes qué van a decir? Verano. Verano. Mi respuesta es... Invierno. ¿Qué? Así es, me encanta el pelo. Pero... ¿Qué, qué? Así que... No, ¿por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué era así poquito? De aquí para atrás. Estuvo acercate. Pero espérate, Johan, porque acuérdate que no le gusta el guí. Pocky. Así Pocky es así. Sí, poquito. A ver, pues ven. No, no, vamos a... Acércate. Ya, acércate, hombre. Una mascarilla. No te crees. No, no se vale. Yo dijiste mascarilla. Mascarilla, la mascarilla, la mascarilla te va a limpiar todo Que subimos más así Está todo tonto Johan No, no, ya, ya, se cayó Ahora te toca, acércate Porque tu primer ingrediente de todo pastel es un huevazo Uy, siento bien pegajosísimo el de este ¿Quieres que lo amaras tú o te lo amaras yo? No, si yo ahora estoy bien Ok, ven, falta el otro ¿Quieres una mascarilla? Se me pintó las narices Se me pintó las narices Ok, Flavio Socle Ok, creo que ya tengo que aparecer porque se estuvo muy criminal Ok Bueno, fue válido ¿Cómo estuvo esa mascarilla? ¿Bien? Pues, espera ¿Era mascarilla ahora en los poros? Bueno, siguiente pregunta, van bien, van bien Pero en la introducción dice que ¿Cada cuánto me basuro? ¿Cada cuánto? Nunca Nunca Yo sé Yo lo levanté primero esta vez Piedra, papel o tijera Ok Piedra Pueda, pa, pa, yo no estoy jugando todavía Piedra, papel o tijera Ay, no manches Se depila un día sí y un día no ¿Y tú? Estoy súper segurísima ¿Y yo? De esa no hay duda ¿Cada que se baña? Yo digo que se va a rasurar ¿Qué? ¿Qué? ¿Cada que se baña? ¿Cada que se baña? Pues se baña a diario ¿Chicas? Por eso Pero no sé si la Andrea sea de De bellito grueso ¿Qué? Nosotras hay aquí ¿Qué? Ven ¿Eso qué es? Ey, vaya aquí ¿Cada dos días? ¿Cada dos días? ¡No manches! ¿Ves? Gané Ustedes un día sí y un día no dijeron ¿Por eso? ¿Cada dos? Sí Ay, de veras Me voy a acercar para... ¿Qué te me haces si mejor me la leche y me la tomo? No Ay, mira Y hago gargaras y hago una fuente ¿Qué? Te traigo las galletas Ay, Johan, bebé Ya, sí, siento muy feo Aquí todos somos amigos ¿Sí, Johan? También te queremos mucho Ándale, como que lo estás haciendo ahí ¿Con esto te apuro? No, ya, ya Yo creo que... ¿Ya, verdad? Sí Está bien, así está bien Siguiente pregunta Va ¿Cuál es mi fetiche más grande? ¿Tu fetiche? Eh, las fresas con chocolate No, tienes que levantar la mano Ah No, tú tienes un problema con las fresas de chocolate Sí, siempre he dicho que quieres fresas con chocolate Cuando tengas algo Que le pongan una cara de fresa Yo no había hecho eso ¿Qué? Yo Yo Creo que yo sé ¿Tú sabes? Ya dijo una Yo, me toca a mí Pero es que no fue legal Porque no hice piedra Papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Bueno, última vez Eso es legal ¿Cuál es mi fetiche más grande? Más grande O sea, lo que más deseo como fetiche A ver, sácalas En tres Pues es que siempre vamos a comer teriyaki o sushi, ¿sabes qué? Ay, explíquenme qué es un fetiche va a empezar O sea, porque ustedes saben que estén grandotes, ¿no? ¿Qué? Ay, mira O sea, hay personas que le ocupen las manos Háganse un trabajo Entre los dos Sí ¿Qué? Entre los dos Pero yo quiero saber la respuesta antes En un bosque En un bosque Sí, Andrea, ok Acércense Pero acuérdate que de aquí para atrás, ¿sí? Ok, ok, ok Acercate, vente a este lado Vente Y de poco a poquito Ok A ver, espera ahí ¿Qué? Pídeme perdón así ¿Por qué? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay! No, bien ¿Ya? Espérate, me supone, de este Ven 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 ¿A qué quiero poner? Ey, pero ¿por qué te ha echado toda la cabeza? ¿Pero por qué te acercaste para allá? Ay, ¿qué trae? Ay ¿Y? No, no Aguanta, voy a buscar la cabeza Espera No ¡No! ¡Se está tirando a todo! ¡Estaba intentando! ¡Estaba intentando salvarte todo esto! Eso es que está en un bosque de control Andrea, se cola leche con mi pelo Estaba limpio No había miedo No había miedo El papel Ay, no Solo lo estaba recorriendo No limpie, mira Sigue sucio Ay, bueno, igual Esto ya se puso serio ¡Ella! Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿En qué año me gradué? A ver, piedra, papel y tijera ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ella! ¡Tú ni vas a saber de Johanna! No Siempre lo mismo con él Dos años después En Johan no se fue de la cura ¿Cómo en el 2015 o 2006? ¿Qué? ¿Qué? ¿2015? ¿2006? ¿Son años 2016? ¿2016 o 2015? Ah Ok Yo digo que... No, un número nada más 2017 ¿Un número nada más? ¿Tú acabas no me gradué? Sí Y un número así, yo lo apoyo 2016, a ver ¿Del 2014 al 2017? ¡No! Yo dije 2015 ¿Un año antes y un año después? Ah, eso te lo hago ¿Yo también? No, ¿por qué? Pues yo vale A ver Un poquito Un poquito A ver Ya Es que porque tienes que ser un cupcake No, no, no No se vale que me quites la mano ¿Eh? Aquí todo es legal ¿Qué? Ok, no respiren Ya Yo creo que ya fue suficiente Pobrecito Yo creo que no respiro Me cayó los ojos Me cayó los ojos Me cayó los ojos Ya Ahí está Ya 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 estamos a mano ¿Ok? Aquí Yo no perdí Ven, ya está echándome la cabeza Yo estoy echándome la cabeza Ok, él es el que está bien A ver Ok Si a esas vamos Aquí nadie Si a esas vamos Ya vengo Si a esas vamos Ey, ey ¿Vas a hacer? Voy a volver a hacer otra vez Pero si sigues haciendo Yo les voy a dar la oportunidad De que agarren otro ingrediente Y te lo embarren Porque ellas no perdieron Ni porque ustedes son tortillas En plan agra Próxima pregunta Sí Mi bebida favorita En las fiestas ¿En las fiestas? Yo ¿Pero la sabes? Sí ¿Segura? Sí ¿En las fiestas? Pues en general siempre Pues A ver Tú no sabes, ¿verdad? ¿O sí? Yo levanté también la mano A ver, piedra, papel o tijera A ver, ahora con la de misa A ver Una ¿Qué? Contigo ahora Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Ahí está, te ganamos Dile la respuesta Micheladas ¿Te gustan tiros? Tarros cubanos Pero en las fiestas En las fiestas Ok Micheladas, Paulina Agua de Jamaica Ay, la tía Se nota que sí la quiere Hubieras dicho un refresco O algo, no sé Pero como Ay, la boca Ay, ya Tarros Te dije Pero en las fiestas De fiestas De niños No No ¿Por qué? Fiestas de niños Tía ¿Eso qué es? ¿Y nada más es uno? ¿Por qué? Por aquí está la otra mitad Te guardo la mitad Para que tú le eches también Sí Está rico Te va a gustar Es el ingrediente más importante De todos los pastores Porque con esto le das el toque Así que esto lo vamos a poner Como así Para empezar la decoración ¿Ok? Cierra las hojitas Mira No Aquí Es que va en la cabeza Porque esto es para Las velas Con esto se sella todo Mira Así Mija ¿Qué están haciendo conmigo? Un pastel hermoso De Johan De Johan Beauty Ya lo siguen en su Instagram A Johan Beauty Y vayan a ver cómo va a ser Un lindo pastel Todos tus exnovios Que tuvieron la oportunidad ¿Cuáles exnovios? Yo no sé qué es eso Te van a repetir Lo que dejaron ir Es un pastelote Porque eres un bello cupcake Eres un pastelote A ver No te estés comiendo Eso es lo que te ponía Porque estás lleno de bacterias Johan yo creo que Baby Eres mi mejor amigo Y mira cómo estás quedando Sí Johan Es que yo tengo algo que decir Porque es que te quieres vengar ¿Cuál es mi cantante favorito? Es que esta está difícil Porque te gustan todos No manches Yo tengo uno que yo Me encanta y siempre lo he dicho Yo ya sé Yo ya sé Yo ya sé Pero espérate Ya con la piedra Papel o tijera Piedra, papel o tijera Ok Piedra, papel o tijera No manches Me encanta la seguridad A ver di Me encanta la seguridad De mi hermana Y ahorita que nos amarran Lo más peor A ver ¿Qué di ya mijo? Deja de hacer tortillas Z Z ¿Qué? ¿No puedo decir yo? ¿Puedo decir yo? Yo estoy viendo aquí atrás De producción ¿Qué me ayudaste? No dijeron la respuesta Ni así ¿En serio? Sí, pero sí ¿Pero quién es Z? Ok Yo te voy a decir ya A ver Pablo López Becky G ¿Qué? Esa cara no me gusta ¡Bebecita! Anuel Osula Me toca, me toca Nos toca a los dos Ahora sí Te guardamos harina También nosotros ¿Cuánto quiero? No, harina te toca No A ver, tu carita Es más, Zira Voy a Ya los repartí Dos Yo nomás puedo decir una cosa Antes de que me lo eches Sí Y ya rápido Sí Yo todo te lo puse en la cabeza Yo nunca te puse nada en tu face ¿Qué, qué? Pero este es para venir Este es para Paulina Y esto que tengo aquí es para Porque yo fui más buena onda Contigo, ¿verdad que sí? Sí Sí Ay, Johan Pero esto era un juego Si siempre juegas Oye, pero me quieres Oye, cálmate, Johan A ver, ahora falta el otro El otro cuarto de la mitad Écheme barba Ay, Johan Fíjate Fíjate qué mala onda Yo sí me comparecí de ti En todo el de este Y ya Ya No, todavía no se acaba Te dije Yo no te Mira, pero yo te dejé De sobrar un montón Ok, sí Sí, gente Vienes Otras cosas Ya Ay, a ver No me eches tanto A ver, ahora va la Paulina Que tú fuiste la que te chacaleaste más, hija Sí se está pasando, Johan No, hija Pero es que tú sabes Que tú siempre haces eso Ven Es que tú siempre nos haces cosas Fíjense Nada más quiero que ver Antes de ver Que era alguien lindo Ustedes conguen ¿Quién lo está haciendo peor? Él tenía años planeando esto Sí Pero está bien Como yo se ve Bueno, no voy a decir Tampoco Vamos a ver A ver, hey Me falta pedazo aquí ¿Cuál pedazo de qué? Ahora el jaboncito este ¿Cuál jabón? Se está poniendo serio, pero es que lo está haciendo con ganas. Ya. Yo no te hice tan así. ¡Qué bonita mascarilla te quedó! Yo no te hice tan así. Te lo puedes comer si quieres. Pareces una momia. ¿Por qué me quieres echar cosas? Si somos de equipo. ¡Nyaca, ñaca! Va, saca la que sigue. ¿Cuál es mi lugar favorito para viajar? ¿Tu lugar favorito para viajar? Andrés, que andas por todas partes. Andrés, que andas por todas partes. ¿Qué van a decir tu novio? Ay, no, que fe se ve la Denise. La voy a dejar ya. Ella es Paulina. ¿Qué diga Paulina? Y mi novio me ama como yo estoy fijando. A ver si es cierto. ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? Eso que nos lo cuento en otro video mejor, porque es interesante. Sí. A ver. ¿Qué pues? Piedra, papel o tijera primero. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Se hizo a propósito. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Vale, ¿qué? A Ciudad CDMX. Sí. Pero nomás quería que hay más que es su lugar favorito. A lo mejor tiene otro lugar favorito. Bueno, no, no, no. A Zamora. ¿No? Eso es trampa porque yo antes de que tú le dices ya lo había dicho y me copiaste la respuesta. Sí. Pero ahí sí era un papel o papel o tijera. Así que... Pero no, tú tampoco. Eso que es empate. No, yo creo que otra pregunta porque ahí sí hiciste trampa. Ey, mírala. Johan, ahí fuiste empate. Se me toca echarle como que algo. No, vete en orden. Lechera. Dijimos que era en orden, Johan. No, no, no. Una era la tuya. Y nosotros compartimos uno para las dos. Eres bien tramposo, eh. Sí te dejas hacer cosas, pero también haces cosas bien tramposas. Ya, Johan. ¿Cómo que mi receta va a quedar muy bien, perra? No. Ahorita te voy a enseñar. Teporte favorito. Andi, no haces deporte. Tú no haces deporte, Andi. Muy rara vez. No haces deporte. Deporte. Porque te cansas. Oye, estás chiquita. Sí me canto, pero sí hago deporte. Deporte favorito. Dormir es un deporte. Tres, dos, uno. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¿Tú ya vienes ganando? Tijera también. A ver. A ver, tú. Yo nunca he visto a Andrea hacer ejercicio, pero a ver el fútbol. A ver, qué pedo. A decir latino, dinopodia. Pa' que nací a plebes. Yo digo que voleibol. ¿Y tú, Polina? A ver lo que yo digo. Nada más es una pregunta. ¿Qué? Sí, es una pregunta. No, una respuesta. ¿Qué? Solo una respuesta. Ya dije el voleibol. ¿Volibol? ¿Gimnasia? Yo practicaba la gimnasia cuando tenía bebé. Es cierto. Y te lastimaste y se lesionó. Pero es que has razón. Ok, yo voy a elegir qué es lo que se van a vaciar ahora. Esta cosa me está picando. Primero las mujeres, obviamente yo. ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno, está bien, sí. Igualdad de queridos. No, no, no. Ustedes primero. A mí me gustan los pasteles con una cereza. Ok. Así que le vamos a poner la cereza al pastel. Súper importante. Está quedándome padre, la verdad me gusta. A mí se me está antojando esto. A ver, ahí está. ¿Y luego? Todo pastel tiene que tener mucho decoración. Una happy face. No, no te la comas. Mira la nariz. Le quiero poner una nariz. Una boca bonita. Ya, yo ya nomás te hice eso, ¿eh? Porque luego... Te voy a poner unos chapetitos, ¿no? Ok. Igual aquí ya tenías tu betún. Eres como un payaso. Uy, qué miedo, escucho el ruido. ¿Oyeron eso? No. Sí. Fíjate, ¿eh? Ok. Te toca el turno a la Johanna. Dígate, nos portamos bien buena onda en la decoración contigo, Johanna. Sí, ok, ok. Si nomás la carita de chistosita tienes con madre, pero eres bien méndiga. ¿Por qué eres así, Johanna? A ver. Johanna, ¿nosotros no te caemos tan bien? Me caen súper bien. Está hello. A ver los bequitos. Y las pijamadas en mi casa y las noches de chica. Te lavaste las manos porque siempre... Nunca te quedas a la pijamada. Yo sí. Siempre, yo me quedo dormido. Yo sí. Pues sí porque te duermes. Y roca como un puerco. Vas a ver lo que te vuelves. Nadie va a ir. Un pozole. Sí, y la metemos a hervir en un caldo con granos. No, yo mejor no quiero hacer pizza. Probablemente en el próximo video sea válido que ella sea un sushi. Una cereza, una fresa, una fresa, una fresa. Pero por el momento ustedes van a hacer el pastel. Una fresa, una fresa, una fresa, una fresa. ¿Quién, Andrea, va a hacer una fresa? No, esta cosa. No, pues no lo estás echando. Bien, bien. ¿Te puedo dar un beso? No. Sí, un beso. Un beso dulce. Todos le damos un abrazo. Sí. Abrazo yo a la Andrea. Cabezazo mejor, tras. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cuál es mi película favorita? Ay, no manches, Andrea. Ahora sí te la estás pero volando bien feo. Piedra, papel o tijera. Pistola te gané. Me encanta. Yo. Gracias. Yo. No, pero ahora por tramposa le... Ay, no. ¿Cuál es tu escuela de batir? Lo viejo. Piedra, papel o tijera, debátanlo en... Les doy tres segundos. Tres. Dos. Tres. Por eso. Uno. Tres. Piedra, papel o tijera. Yo digo que los cochinitos. Ah. Bueno. Pues vamos a decir que los cochinitos. ¿Y tú? Yo digo que... Peppa Pig. Es una película, es una caricatura. No. ¿Qué, qué? Nemo. Ay, no puede ser por... Ay. Nemo no existe ya. Para la superficie. Solamente queda un vaso de este ingrediente, entonces lo más legal es que se parte. Ay, lo más rico ya. Te pasas de lanza, me echas. ¿Qué? Primero, las mujeres. Ya me siento muy cansada. No. Bueno, sí, nosotros. Bueno. No. Mejor tú. Dale, dale, dale. Luego nos agarra acidez y nos pasamos a este lugar y ya. Párate. Sí, sí. La oportunidad de que no nos pasemos de lanza contigo ni tú con nosotras. Ok. Pero primero quiero comerlo yo poquito. Ay, le vas a echarse a mi. Ay, Johan, no manches, qué apestosidad. Ahora, ya andas, Johan, ya no me estás echando. Te va a hacer así como que llorando. Johan, te sientes feliz haciendo nosotras cosas. Sí. Pero empezadas ni siquiera parecen lágrimas. Se me va a parar una mosca. A ver. Mira para arriba, mira para arriba. Nos va a dar 10 minutos. Ya, Johan, se me van a pegar los ojos. A ver. Ay, como que me estoy deshaciendo. Me está cayendo todo. Es que no te hemos metido al horno. El último que pierdas se va a ir al horno, eh. Ahora, ¿o qué? Ya, 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 Johan, ya. Ya, ya. Está bien. Sí, ya. No importa, sigues tú. Te dejo que tú le eches ese. Cómete. Ah, el pastel. Cierra los ojos. Yo te recomiendo que cierres los ojos. Ni modo, bebé. Cierra los ojos. Tú me pusiste en las cejas y se me está goteando hasta los párpados. A ver, hermano, aquí se te antoja que le maquille. ¿Sombra? Ok. Tengo buen sabor, eh. Por primera vez tengo buen sabor. Vamos a ponerte para las ojeras. Mira hacia arriba. Estoy muy, 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 muy triste. ¿Por qué? A ver, Bebota. Porque siento que todo se me echó a raíz, que saliendo de aquí, el panala de mosca lo va a tener bien pegado en la cabeza. Sí, siento que nos va a... Ya, nomás he puesto... La mera verdad que sí. Listo, Andi. Espero que estés muy feliz con este pastel de familia que estamos haciendo. Ok, ¿quién fue la última persona que le mandó un mensaje escrito? Yo sé. Entre... Yo sé. Piedra, papel o tijera. Creo que parezco un payasito. Diabólico. Sí. Piedra, papel o tijera. Te maté. Piedra, papel o tijera. Llámenos payaso, dale. Ah, ¿verdad? Piedra, papel o tijera. Dale. Es un payasito muy chistoso y se llama... Yo... Soy Freddy. Te equivocas porque la última persona que le mandó un mensaje esta mañana fue a mí. A ver. Porque me pidió tacos de birria. A ver. A ver, montalo. Entéñalo. Sí. Mira, te dijimos tacos de birria. Sí, le enteré, le enteré. Sí, le enteré, le enteré. ¿Por qué no...? ¿Cómo es que tu productor...? Sí. Ay. 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 Se acabó. Bueno, ok. Tienes hambre, Johanna. Bueno. Yo voy a poner este último ingrediente. Vamos a decir qué chispitas quiero. Güey, mis ojos. Ya, hombre. No le echas pasteles ni le echas tantos ingredientes, eh. Olvídate. Vivo, vivo. No puedes. No, quedamos que los íbamos a respetar. A ver, no me voy a poder meter a la toma si no vas a estar en paz. ¿Tiene falta otra? Ok. Ahora, por última. No. ¿Cuándo me baja? ¿Cuándo me baja? Igual que a nosotras dos. Sí, casi siempre estamos sincronizadas las tres. Tengo que decirte el día exacto. Días. Fechas. Quince. ¿Quince? Sí. ¿Tú? ¿Cómo los días primeros? ¿De qué? No, di un número. Yo di un número. ¿Uno? ¿Cuáles son los primeros días? ¿Uno? ¿Es el primero de cada mes? Dime como quince. ¿Qué? Yo sabía que era finales, pero pues ya. No. Entonces. Tres, dos, uno. Pero ¿por qué no me di? Ahora se me despena. Ay. Yoga. Yoga. Ven, ven, ven. Te voy a hacer una trufa. Te hice una trufa para que se vayas a Johan. Y... ¡Terminamos! Ya, ya. Ven. Ay. Ay. ¿Cómo se siente? Como el pastel. Yo me siento bien dulce, así. No, no, no. Me siento como el diabetes andando. Y yo me siento con ganas de darnos un morder ese payaso. ¿Algo quisieran decirles ustedes a la cámara como para que se pongan ya destino? Sí. Yo creo que lo justo es que en un siguiente video nosotros pongamos a Andy en la mesa y la conversamos en un rollo de sushi gigante. Sí. Y que le revisemos el celular. Y que le revisemos el celular porque hizo trampa en las respuestas. Sí, cierto. Me gusta eso o te podemos hacer pozole o te podemos hacer... Alguien tiene hambre. Todos ya tienen hambre. Primero, mis niños, este es el resultado final por no haber sabido las respuestas de las preguntas que les hice. Otra vez. Me suponen que ustedes son mis hermanas y tú, mi mejor amigo, tendrán que haber sabido esas respuestas. Aunque en el video de Youbailey tú me dejaste también así completamente... Yo creo que ya en la tercera es la vencida, a lo mejor el tercer video que hagamos de esto ya no vamos a ver todo. Pero a lo mejor quieren ver una segunda parte de esto. Sí, la segunda parte vas a hacer tú en la mesa y te vamos a convertir en pastel. Pero la segunda parte va a ser con animales. ¿Cómo con animales? En una caja. ¿Va? Arre. ¿Sérima? Halloween. Bueno, mis niños, esto fue todo por el video de hoy. Dejen aquí abajito cuál fue la pareja que más les gustó o como quedó ya el resultado final con pastelito. Porque... Denise, por favor. Yo creo que... It's all it's all. Chau, Chayito Valdez. Chayito Valdez. No se olviden de darle like, compartir y seguirnos en nuestras redes sociales que los vamos a dejar por aquí. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bonitas vibras.